Mira, necesitamos aquí dos o tres o cuatro fileres hasta que no esté todo el mundo bailando, no cantamos Poco menos Venga, que se ve muy fácil La gente que está sujetando los bailes Venga, Tania, compañía, a bailar, una media vuelta Por aquí, por otro lado Cheitinos A la galera de Rín se me curaré Un desesperado que tu lucha ganaré Un desesperado que tu lucha ganaré Un desesperado que tu lucha ganaré ¡Viva, gente! ¡Viva! 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 La existencia careta de luz, aparte de la ciudad, un pato se va a pasar, la mi vida ya va a actuar. Un pato se va a pasar, la mi vida ya va a actuar. Un pato se va a pasar, la mi vida ya va a actuar. Un pato se va a pasar, la mi vida ya va a actuar. Un pato se va a pasar, la mi vida ya va a actuar. Un pato se va a pasar, la mi vida ya va a actuar. Para irte a hacer varios corros, mayor, ¿no? Hace como con el antes y lo demás Varios corros, pero si no, completado Esperamos, esperamos de que fornice, tranquilo Esperamos, esperamos de que fornice, tranquilo Esperamos, esperamos de que fornice, tranquilo Esperamos, 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 esperamos Esperamos, esperamos, esperamos Esperamos, esperamos, esperamos Esperamos, esperamos Esperamos, esperamos 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 Esperamos